La diferencia entre danza y el entrenamiento del actor evidentemente es el enfoque que se da. Cuando yo estudio danza voy a estudiar una técnica con una estética determinada. Y cuando yo utilizo la herramienta de la danza para la formación del actor, estoy utilizando las herramientas técnicas, metodológicas para poder transformar y darle una técnica al cuerpo actoral.